Quinta Feria del Stock de los Palacios y Villafranca. Un paraíso de las gangas donde encontrarás productos de calidad al mejor precio. Textil, complementos, bisutería, decoración, moda infantil, calzado, gastronomía y mucho más. Además, este año estrenamos diseño, lo que nos permite contar con una mayor oferta de casi 50 expositores. Del 12 al 15 de febrero en el pabellón Jesús Navas, en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, de manera ininterrumpida. Organizada por la Asociación de Empresarios de los Palacios. ¡Te esperamos!